Se le van Seguid, seguid Una, dos, y Chápalo, chápalo, chápalo Puta madre de ha guiado para atrás, huevón Es que este teclado de miércoles, huevón Porque chuche ese maquita me regala teclados Y le feo una, huevón Ah, su madre, huevón No le puedo quitar No le puedo quitarme el far a mi